Hola chicos, ya viene el buen tiempo y para ello vamos a hacer unos helados que están muy ricos y demás son muy naturales Solo necesitamos 3 ingredientes y son los siguientes 60 gramos de azúcar 500 gramos de fruta congelada, nosotros hemos elegido las fresas y 120 ml de nata, puede ser vegetal también Primero introducimos el azúcar en el vaso y pulverizamos durante 35 segundos a velocidad 10 Seguidamente añadimos la fruta congelada, en este caso las fresas Las fresas tienen que estar ya troceadas y las trituramos ahora durante 20 segundos a velocidad 8 Con la espátula bajamos la fruta troceada Seguidamente añadimos la nata Y lo mezclamos durante 40 segundos a velocidad 5 Con la ayuda de la espátula iremos removiendo también Y ya tenemos nuestros helados de fresa No me digáis que no son fáciles de hacer y además están riquísimos, tendríais que probarlos Esperemos que os haya gustado la receta, que nos deis un like y que os suscribáis en el canal Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!